¿Tú crees que está todo listo? ¿Puedo estar todos preparados para el agua? ¿Sí? ¿Tú crees que podamos llegar a todos? ¿Tú crees que podamos hacer todo? ¡Sí! A ver, ahora vamos a empezar. Vale, vamos a empezar ahora. A Juanito le picó un mosquito. Toma. Mami, mami. Mami, no sé lo que ha pasado. ¿Qué te pasa? Me picó un mosquito, mami. ¿A quién me picó un mosquito? ¿Qué te pasa? A Juanito le picó un mosquito. Mira, aquí. A Juanito le picó un mosquito. Aquí. Aquí. ¿Qué te pasa? A Juanito le picó un mosquito. Ya, ya. ¿Qué te pasa? A Juanito le picó un mosquito. ¿El mosquito, el mosquito? Aquí, aquí, todos. ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿A esta le hace falta más drama? ¡Ah! ¡Más drama! A Juanita le picó mosquito, más drama. ¡Toma dos! ¡Ahhhh! ¡Ahhhh! ¿Qué pasa, Diego? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¡Raciona! ¡Ya digo vos quiezo! ¡Ya! ¡FORals! ¡ shocks Fürthinido! ¡esterno os quiero! ¡evpo, v apostle! ¡No! ¡Voy, vß, va! ¡Ahhh! ¡Ahh! ¡Yá! ¡Oh, no, no P были tan lejos! ¡Ay muy feliz que se había probado! ¡Hay una hora괜 it upon you! ¡Más lejos! ¡Más lejos! ¡Más lejos! ¡Más lejos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias!